Auspicia este segmento Soria & Company Propiedades. Importante departamento en inmejorable zona de La Perla, ubicado en Sargento Cabral y Fagner, frente al balneario Bahía Bonita. Dos ambientes y medio de 65 metros cuadrados, super luminoso, con detalles de categoría. Cuenta con cocheira, calefacción por radiadores, gas natural, balcón aterrazado al frente y terraza al contrafrente. Baño con box de ducha de última generación, barra desayunadora, aberturas de EDH, excelente calidad, pisos de porcelanato. Poseen bajas expensas. Antes, 163.000 dólares, hoy, rebajado a 150.000 dólares. También disponemos de un monoambiente dividido en el mismo edificio, en el primer piso, de 32 metros cuadrados. El edificio cuenta con laundry, lavadero, solarium con vista a las mejores playas, parrilla y excelente salón para usos múltiples. ¡Gracias!